Muy contentos encontramos a los finqueros y moradores del sector El Paraíso. Don Rubén Nugra y Doña Mariana Quiroga agradecieron a la Municipalidad por los trabajos que se vienen desarrollando en este sector, como es la apertura de la vía Tumbes-Osococha. Muy agradecido, ingeniero, a usted. Agradecido, señor alcalde, también por la buena voluntad que tiene de ayudarnos con la maquinaria y nos sentimos muy contentos todos los moradores, ya que es una zona que también es bastante productiva y necesitamos de la vialidad. Señor alcalde, le agradezco muchísimo por la obra y a todo el equipo caminero que están aquí trabajando.